¡Ay hola mi pana! ¿Cómo estás? Espero que esté genial el día de hoy. Te voy a enseñar a editar así. Lo que tenéis que hacer es poneros mi misma sensibilidad, obviamente. Ah, y también una cosa importante. Luego me pone bien esto, ¿vale? Me voy a poner esto en la de atacar y confirmar. Pues bueno, también funciona sin eso, mirad. Y poneros aquí abajo lo de editar, ¿vale? Luego esto sin vincular también. Y así podéis hacerlo rápido. No, 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 no. No, 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 no. Voy a editar así, mirad. Veo ya mapa. Veo ya aquí a editar. Soy de play y no me llamo a mi mano ni nada. Y le voy a poner hacia abajo. Voy a editar, 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 editar. La gente me dice que es magro o algo. No, 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 no. No necesitamos tomar el video. ¡Hala, esta la 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 la. ¡Chau! ¡Chau! Gracias.